Hoy voy a probar cuál de mis dos motos son más rápidas en gastar Vega 4. La moto que deje en menos tiempo a la meta será la más rápida. Comienza en 3, 2, 1. ¿Qué es eso? La moto, la moto, la moto, la moto, la moto. Esta moto llegó en 46, 72, vamos a ver la otra. La moto, 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 la Ella, ella, eh, eh, eh Pa' mí no me da problema Ella, ella, no, no, no